La mente fluye pues mi corazón me dice No te rindas flacos con tus compas, sé feliz Hay que ser constante, vive el sueño, solo lucha Aferra tu mente afuera hay gente que te escucha Aunque te critiquen no hagas caso, solo dale Cada quien su mundo critica me dan iguales Van mi corazón me dice que no me rinda Voces que me acechan me dicen que no lo deje Sigue tus sueños y tus metas Vive libremente que no existan las barreras Todo se realiza si te esfuerzas Tarde que temprano llegará la recompensa Sigue tus sueños y tus metas Vive libremente que no existan las barreras Todo se realiza si te esfuerzas Tarde que temprano llegará la recompensa La mente plena, positivamente lo que se venga Tengo mis sueños pa' cumplir mis metas El que no se aferra a la vida no llega Esta es mi carrera y sigo hasta que muera Estoy analizando casi todo mi presente Viendo mi futuro mientras me fluye la mente Más lejos de ti pero con ganas de verte El sueño no es un sueño hasta que este se convierte En realidad no solo debes actuar Pensando en lo que la gente diga o vaya a pensar Estar mal siempre va a ir en contra de los demás Por eso le meto empeño y el sueño salgo a buscar Yo aquí lucho, por eso que tanto quiero Yo me escucho como si fuera el mejor rapero Aunque dudo que piense que soy tan bueno Con el paso del tiempo si me caigo más aprendo Yo aquí lucho, por eso que tanto quiero Yo me escucho como si fuera el mejor rapero Aunque dudo que piense que soy tan bueno Con el paso del tiempo si me caigo más aprendo La mente plena, positivamente es lo que se venga Tengo mis sueños pa' cumplir mis metas El que no se aferra a la vida no llega Esta es mi carrera y sigo hasta que muera La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga La mente plena, positivamente es lo que se venga